La escuela que linda, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosas, y tienen labios de quinta, trozo de cielo en la tierra, esa es mi cueva. Bailes extraordinariamente finos en la manera de ejecutarse, sones y carabes. Profesor David Eduardo Tobar Ramírez, alumnos de cuarto, nos ofrecerán Puebla. China, China poblana, China poblana, que morda esto en agua, de luz y color. Rojo, rojo, lindo reposo, negras las prensas que peinas, los mordos de frío listón, frío rojo. China, China del pueblo, en tus collares de cuentas y piedras quisiera enterar mi cantar. China, China que sabes bailar el jarabe, canción nacional. Piñita del alma mía, dice tu mamá que qué hace. Que si no tienes qué hacer, que me beses y me abraces. Me dijiste que fue un gato El que entró por tu balcón Yo le he visto gato prieto Con sombrero y pantalón En el cerro hay una palma De la estrella hasta la lluvia Si tú me dices no quiero Yo te digo más que nunca 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 ¡Gracias!